Hola, bienvenidos a LibreVay y algo desagradable está ocurriendo ahora mismo en la comunidad Linux. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar qué es lo que está pasando realmente. Y todo parte de aquí, pues en el día, en el día, o sea, hace una semana atrás, pero la discusión se está, está teniendo lugar ahora. Hace una semana atrás, pues uno de los mantenedores o el mantenedor de la oficial, el responsable, vamos a decirlo así, responsable de la rama estable o de la rama estable, no, de la rama de soporte extendido del kernel Linux, pues hizo push a este commit, como lo podemos ver aquí. Todo parte desde aquí. ¿Qué es este commit en sí? Pues este commit dice, se eliminan algunas entradas debido a varios requerimientos de cumplimiento. pueden regresar en el futuro si suficiente documentación es proveída. Hasta aquí pudiéramos pensar que todo bien, porque desde el punto de vista uno puede, del mensaje como tal, a pesar de que es corto, uno puede pensar que hay algunas cosas que están relacionadas con un cumplimiento específico, con una quizás falta de documentación, quizás falta de falta de detalles adicionales y que por eso se van a eliminar. Pero lo que se está eliminando o cuando se refiere a las entradas que se están eliminando, son específicamente mantenedores, mantenedores de diferentes controladores o drivers que se incluyen en el kernel Linux. Lo primero que llama la atención es que dice, eliminamos algunas entradas. Bueno, yo creo que lo primero que se debe hacer es ser claro, estamos eliminando algunos mantenedores del kernel porque no cumplen con los requisitos necesarios. Y vamos a estar viendo a qué se refiere. Pues un análisis en la comunidad, por supuesto, de este commit, enseguida se dio cuenta de que la mayoría, la mayoría de los mantenedores que se eliminan vienen de Rusia, son rusos como tal, tienen un correo ruso. Entonces eso es lo primero que llama la atención. Pero hasta ahí pudiéramos pensar y seguir pensando y seguir analizando y decir, bueno, es un problema legal, es un asunto legal y yo creo que que podemos interiorizar este planteamiento que nos hacen aquí en la lista del kernel de Linux. Pero si vamos a la lista de mensajes que las vamos a ver, pues claro, aquí todos los que están con este colorcito son los que se eliminan, todos los que tienen el simbolito de menos, el símbolo o el signo de menos, quiere decir que son mantenedores que se eliminan como tal del proyecto, del proyecto y ya se le quita el acceso que tenía a ese proyecto. Como podemos ver, hay varios correos que están asociados con el dominio .ru y por lo tanto ya podemos pensar que hay una connotación política. Y esto es lo primero que quiero señalar. Es lamentable que los proyectos se vean inmiscuidos en temas políticos debidos a las leyes de los países en los cuales se desarrollan, pero además se sometan a estas leyes que por supuesto sí se deben someter de cierta manera a las leyes de esos países, pero es lamentable que esto ocurra con la comunidad del software libre. Muy, muy, muy lamentable. Pero lo que le pone la tapa al pomo, lo que le pone aquí está y vamos a analizar algunos correos y vamos a analizar algunos correos de esto, algunas respuestas de esta vamos a estar leyendo. Pero lo que le pone la tapa al pomo es las respuestas desagradables de Linus Torwart. Es lo que le pone la tapa al pomo, muy desagradable. La vamos a ver ahora. Y revela las razones reales por las cuales han quitado a los mantenedores de estos subsistemas que no es el kernel como en sí, sino partes del kernel drivers que forman parte también del kernel porque el kernel es monolítico y cuando es monolítico todo se compila en un solo binario y ahí va todo el mundo. También se pueden cargar como módulos. Muchos módulos, muchos drivers se cargan como módulos también. Pero bueno, vamos a ver las respuestas, la respuesta de Linus Torwart, la cual digo es muy, muy, pero muy desagradable. A la respuesta. A esta respuesta. ¿Pero por qué Linus Torwart da esta respuesta? Bueno, porque se comienza a desarrollar un debate de que es muy vaga la documentación, de que no se dan todos los elementos necesarios para eliminar. No están claras las razones para eliminar a estos mantenedores del kernel de Linus, que además son razones válidas por parte de quienes las piden, las argumentan. Pues aquí Linus Torwart, ya lo estamos viendo aquí, dice OK, lo primero que hace es llamar a todas estas personas, los llamas troll. Es muy desagradable de parte de Linus. Y vamos a estar analizando un poquitico el correo. Dice los llamas troll y luego dice que está claro que el cambio se hizo y que no vas a revertirse. O sea, se eliminó y listo. No se va a revertirse. Y que usar cuentas anónimas. ¿Qué cuentas anónimas, Linus? ¿Qué cuentas anónimas? ¿Cómo que cuentas anónimas? Porque me imagino que para, claro, tú puedes registrarte a la lista de correo del kernel como tal. La lista de correo quizás pueda registrarte. Pero me imagino que, y lo debe tener, debe tener sus verificaciones para poder recibir correos desde otras personas. Y me imagino que yo me registre y tenga que hacer algún tipo de validación para poder enviar un correo a la lista del kernel. Lo otro que llama la atención es que Torvalds usa el correo de la fundación Linux. Y ya sabemos que la fundación Linux prácticamente es una entidad corporativa que tiene cosas buenas, cosas rescatables, como, por ejemplo, ha asumido los proyectos de Hachicore. Ahí está el proyecto Baul. Y también asumió el Kival, que es una bifurcación de Redis. Pero bueno, usa el correo de la fundación Linux. Por lo tanto, te dice que Torvalds es un empleado de la fundación Linux. Que la fundación Linux, ¿dónde reside? Imagínese dónde reside. Pero vamos en sí al correo de Linux Torvalds que ya lo estábamos analizando. Dice que, bueno, bien, cantidad de troll ruso. Está claro que el cambio está hecho y no lo vamos a revertir. Pero siempre la prepotencia de Linus Torvalds está presente. Siempre. No que iba a cambiar, iba a ser un poco más. No, siempre está presente. Yo creo que sí se le sube un poco la fama y el ego. Dice que vienen desde múltiples cuentas anónimas. Ya le decía por qué no pueden ser anónimas y que está hecho por una fábrica de troll rusos. Tú no tienes los elementos necesarios para decirlo así, de esa manera. Tú no los tienes. No tienes los elementos necesarios para decirlo por lo que explicaba. Y me parece que, por supuesto, Linux tiene conocimiento de esto. Eso está más que claro. Por lo tanto, hay una intención de desinformación por parte de este señor. Por parte de este señor que hay que agradecerle mucho que haya desarrollado el kernel Linux y que estemos usando en este momento una distribución. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Y pues lo primero que vemos hay una cierta xenofobia expresada aquí por el señor Torvalds. Torvalds, son trolls, lo llamas troll, llama fábrica de trolls. El cambio está hecho que no se va a revertir. Aquí lo vuelve, lo reafirma. Fábrica o granja de troll. El asunto no es un problema solo de los requerimientos, varios asuntos o varios requerimientos de cumplimientos. No, no, la cosa no está relacionada solo con eso. No está relacionada con que sean asuntos legales relacionados con el país en el cual Torvalds está viviendo. No está relacionado tampoco con los problemas legales que pudiera tener la fundación Linux al permitir el acceso al repositorio del código fuente del kernel de Linux. No, el asunto está ligado a problemas y asuntos personales, opiniones personales de Linux Torvalds. Y aquí lo expresa bien. Dice, si no has escuchado sobre las sanciones rusas, entonces deberías intentarlo y leer las noticias algún día. ¿Por qué presupones que las personas no leen las noticias? ¿Qué te hace pensar que estas personas no leen las noticias? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar además que tú eres quien decide qué noticias van a leer las personas? ¿O qué tipo de noticias tú estás recomendando? ¿O por qué tú consideras que las noticias del estado ruso, por ejemplo, noticias oficiales son spam? ¿Vas a considerar spam todas las noticias que emiten los gobiernos? ¿O estás exponiendo tu carácter xenofóbico aquí en tu correo? Y bueno, y como último dice, vamos a estarlo viendo aquí, dice Y si me vas a mandar un parche para revertir este cambio que hemos hecho, primero, por favor, usa cualquier cosa a lo que tú le llamas cerebro. Es decir, usa el cerebro. ¿Por qué siempre Torvalds ha estado en esa posición de prepotencia? En esa posición de que si yo hice el kernel, el kernel yo sé programar en C, hice aquí, todo el mundo lo está usando. Sí, concho, felicidades, linos, felicidades, te agradecemos. Pero ¿por qué tú tienes que expresarte en esos términos con respecto a la comunidad partiendo de que el kernel Linux sin la comunidad no hubiera sido nadie? Partiendo de ese punto, partiendo de las personas que incluso lo usamos y podemos detectar un error y mandar ese error a la lista de errores de la distro que estemos usando. Partiendo de ese punto, partiendo de que el kernel no hubiera sido nadie, el kernel Linux no tendría la cobertura mediática que tiene hoy, que incluso asume todo el crédito del proyecto cuando no es así. O sea, el proyecto asume, no quiero decir que Linux asume el crédito total del proyecto. Lo que estoy diciendo es que el kernel asume el crédito de todo el sistema operativo cuando no es así. Si un proyecto de esta envergadura está construido por muchas, muchas, muchas horas de esfuerzo de varias personas, no solo tuyo. Hay toda una comunidad alrededor de este proyecto, hay toda una comunidad alrededor de este proyecto. Están los mantenedores, están los que reportan errores, están los que prueban, están los proyectos GNU. Están los que usamos en el día a día, las distros. Y de alguna manera mejoramos las distros también. ¿Por qué? Porque las damos a conocer. Porque damos a conocer a las distros. Porque si hay un vecino que está usando Windows, nosotros le decimos aquí te puedo mostrar un sistema operativo que es mucho mejor y lo convences por la parte práctica y le dices no vas a necesitar virus, antivirus. No necesitas antivirus. No necesitas esperar a que saquen un parche de seguridad para actualizarte porque te vas a estar actualizando constantemente. No necesitas descargarte una aplicación de internet porque la puedes descargar de los propios repositorios. Y le vas dando elementos para convencer de que hago una migración. Entonces no es solo el trabajo tuyo que además, como puedes ver, hay contribuciones significativas al kernel de partes de ruso. Y una cosa es el gobierno y otra cosa son los ciudadanos rusos. O es que tienes esa xenofobia hacia todos los rusos y puede cualquiera, aquí todo el mundo tenemos nuestras posiciones políticas ideológicas, pero creo que los proyectos de código abierto no pueden usarse con esos objetivos. No se pueden usar para presionar a otros países, no se puede usar como forma de discriminación en ninguna en ninguna variante, a pesar de que en algunos países como Estados Unidos, que tiene una ley. Es una ley clara con respecto a países sancionados que son sanciones que Estados Unidos las usa basada en sus propias leyes. No son sanciones a nivel mundial. Entonces no se deberían usar estas sanciones con el objetivo de influir ni política, ni económica, ni en ningún modo a un país sancionado. A un país sancionado. Y hoy es contra Rusia. O no voy a decir contra Rusia, voy a decir contra los a estos desarrolladores que son rusos. Mañana contra quién va a ser. Contra qué va a ser. Lo peor es que se use el proyecto. Para ejecutar y ejercer presión. Política. Sobre todo política. Y ahí está, por ejemplo, lo voy a decir así. Voy a decir qué va a pasar. Vas a bloquear a Cuba también. No tenemos desarrolladores en Cuba. A lo mejor sí. Bueno, digo desarrolladores en Cuba porque soy cubano, vivo en Ecuador. Pero si tuviéramos... No estoy al tanto de que existan desarrolladores en Cuba del kernel. El kernel, no lo sé. Pero si lo hubieras, vas a bloquear también. Entonces, lo peor es que... Lo que dices. Dices que... Si piensas que voy a soportar una agresión rusa. Pero si quien está hablando de agresión... ¿Quién está hablando de agresión? Linus Torvalds. ¿Qué agresión? ¿Qué agresión? Te han hecho a ti los mantenedores del... De estos subsistemas que más bien lo que te hacen es un bien porque te ayudan a desarrollar el kernel. ¿Qué agresión estás hablando? ¿De qué? Te dejas influenciar por las noticias. Bueno, ya eso es otra cosa. Real news. De noticias reales. ¿Qué tú llamas noticias reales? ¿Qué tú lees? ¿Qué te hace pensar a ti que las que tú lees son reales? ¿Qué te hace pensar que lo que tú... Que tu historia es la correcta y las noticias que tú lees... Son las correctas y que basado en eso tú puedes emitir esta opinión? Es triste, es lamentable que Linus Torvalds, teniendo la influencia... Se ponga en esta posición. Y lo digo que ya yo me... Preveía que esto mismo puede pasar. Que esto mismo podía pasar y podía suceder. Pues nada, Linus se convierte en un actor político. ¿Linus se convierte en qué? ¿En un xenófobo? ¿Tra? Y entonces usan al proyecto, al kernel, para de cierta manera influir. Es lamentable, es triste lo que está sucediendo en la comunidad Linus. Y no es que no tenga su propia opinión. Por suerte, voy a decir así, por suerte, por suerte, no han borrado ni calificado de spam a todos los correos o respuestas, o respuestas, tanto a Gretz, que es alemán, y las respuestas a Linus Torvalds. ¿Por qué digo por suerte? Porque hay otro caso similar, el caso del framework de PHP, de Symfony, donde fue peor, donde si tú... Ahí voy a hablar de dos proyectos. De Doctrine, ORM, de HP y Symfony. Que ahí era peor, porque cualquier opinión que fuera en contra de lo que sacó Fabián Potenzial y de lo que sacó el mantenedor de Doctrine, pues lo consideraban spam. No podías comentar, si comentabas en algo en contra de lo que ellos estaban diciendo, lo consideraban que es un spam. Aunque aquí, Linus Torvalds está considerando también como spam opiniones diferentes a las que él tiene. Entonces, no está muy lejos. Aunque allí fue peor, porque allí lo borraron los mensajes. De mi parte, ¿qué hice? Me salí de la comunidad de Symfony. No uso Symfony, no uso Composer, no uso Doctrine ORM en ningún proyecto personal. Ni lo voy a usar. Usaré alternativas y variantes. Porque tú no puedes usar un proyecto comunitario para tratar de influirme. En mi forma de pensar, si tú lo pones en tu blog personal y hablas y asumes una postura, ese es tu blog personal. Esa es tu opinión. Pero todos tenemos una opinión. Todos tenemos una opinión política. Una postura política. Pero en el caso de Symfony, digo, ¿vas a usar el proyecto para tratar de influir? No, no lo acepto. Ahí donde tengo hosteado el dominio librebyte.net, también. Pero es un proyecto, en este caso, un proyecto comercial. No tienes por qué tratar de influir políticamente en mí. Si yo te estoy pagando por un servicio, voy a salir de ese proveedor de dominio, tan pronto esté a expirar el dominio librebyte.net. Lo voy a mover para otro. Lo voy a mover para otro. Y es muy lamentable. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, por eso me encanta, por ejemplo, OpenBCD. OpenBCD, Tío de Rato, o Tío de Rato, se fue a vivir a Canadá para estar fuera de las leyes americanas. Y el proyecto OpenBCD se define como apolítico. Y es así como deben ser los proyectos de código, los proyectos libres, de software libre, o tecnologías libres. Aunque afecte la política, siempre la política puede afectar. Pero el proyecto debe definirse como apolítico. Como no usar. Porque si no estás usando, te estás convirtiendo en un ente político. Estás usando tus influencias para para influir políticamente con tu proyecto. De mi parte, pues, yo estaré siguiendo ahora más de cerca a los proyectos BCD y ver cuál es la postura de los proyectos BCD. Y ver cuál es la postura de los proyectos BCD. No podemos escaparnos así, decir, no vamos a usar. no vamos a usar linux. Actualmente eso sería un proceso que si lo hacemos demasiado largo, yo creo que de nuestra parte está por lo menos dar la opinión y a esta comunidad y a esta comunidad dejarle saber nuestra postura. Es una comunidad pequeña, pero no importa que sea pequeña o que sea pequeña no vamos a dejar de dar nuestra opinión con respecto a esto en que debemos ser y eso es un objetivo de LibreValle. No importa la posición política que usted tenga ni de qué lado usted esté, siempre y cuando no lo exprese en el proyecto LibreValle no es no es objetivo. O sea, lo que quiero decir es que LibreValle la comunidad es apolítica y se abstiene de hacer comentarios políticos a pesar de que a mí personalmente me gusta hablar de política pero no es el canal no está creado para eso. El canal está creado para difundir las tecnologías libres como una alternativa a las tecnologías privativas y como una forma de colaborar. El conocimiento debe estar disponible para todos y como una forma de hacer de la sociedad un mejor lugar y no quiere decir que por ello no ganemos dinero es bueno ganar dinero con las tecnologías libres no se está hablando de dinero se está hablando de de hacer porque además es un principio es un asunto ético también de hacer de la sociedad un mejor lugar y algo más que quiero decir es que y esto rompe las cuatro libertades no no las rompe porque cuando Richard creó las cuatro libertades del software por allá por 85 creo que fue exactamente pues probablemente este tipo de cosas no eran frecuentes no eran frecuentes y entonces no viola en ninguna forma porque al final tú puedes acceder y mirar el código fuente estudiarlo puedes descargártelo para tu en tu país lo puedes modificar y puedes seguir haciendo cosas y en tu país lo puedes seguir usando y puedes compilarlo en fin pero la cosa no va por ahí yo pienso que va este está es un un está 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 desubicado el mensaje completamente está desubicado vamos a ver vamos a seguir viendo otros comentarios y aquí tenemos otras fuentes de información sobre esto que los voy a dejar todos en la referencia porque si no podemos hablar mucho aquí de este tema de este lamentable suceso y aquí también podemos ver aquí en hackers hackers news podemos ver o sea los voy a dejar para que puedan profundizar más al respecto hay muchas opiniones interesantes como siempre los temas políticos siempre son candentes hay posturas a favor posturas en contra pero creo que lo más criticable aquí es el este mensaje de linux torval y bueno vamos a ver quiero ver unas cositas más quería ver pues quería ver esto dice que para aclarar por qué de dónde surge esto dice que respuesta en respuesta a un correo o sea este correo parece que está aquí dice que aquí lo podemos leer y otra cosa de las que se está pidiendo es la falta de transparencia pero bueno en sí es que Rusia está en la lista de países sancionados por Estados Unidos y que dentro de esas cosas hay un parece que hay un acápice que dice que tú no puedes ser mantenedor de un proyecto que se desarrolle en Estados Unidos si eres de un país sancionado por Estados Unidos algo ilógico algo ilógico algo totalmente ilógico cosas políticas uno puede ser mantenedor de un proyecto porque Estados Unidos sanciona a otro país basado en sus propias leyes porque tienen intereses diferentes y no puedes ser un mantenedor de ese fichero entonces es democracia esto 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 es democracia tú le estás diciendo a un ciudadano común no puedes contribuir a este proyecto porque imagínate tú me estás presionando a mí me estás presionando para que yo cambie mi gobierno que yo puedo estar o no estar de acuerdo pero me estás presionando estás ejerciendo algún tipo de presión entonces es democracia es democrático este es otro punto a entender es democrático o por qué yo me tengo que ver restringido a contribuir alguien puede decir bueno pero créate tu propio kernel y es que eso es una respuesta un tanto tonta no vas a usar nginx porque se creó en Rusia entonces recalco los proyectos deben mantenerse lo más posible alejado de las influencias políticas proyectos de software software y tecnologías libres ahí por ejemplo yo digo voy a hacer otro comentario hay Richard Stamman tiene su propio sitio stamman.org y no comparto muchas muchas de las opiniones que tiene Richard no las comparto opiniones políticas opiniones sobre la sociedad opiniones diferentes pero ese es su blog personal esa es su opinión ese es su punto de vista pero yo sigo apoyando al proyecto GNU porque las opiniones en stamman.org son opiniones de Richard son opiniones y no opiniones del proyecto GNU por lo tanto el proyecto GNU no está tratando en modo alguno influir sobre mi postura y bueno podemos ver aquí que un grupo de abogados asesoraron parece que a Greg en este caso y fueron los que le dieron la recomendación de quitar para haberse envuelto en problemas legales y yo digo esto está bien puede ser si el proyecto se desarrolla en Estados Unidos entonces imagínate hay que cumplir con las leyes de Estados Unidos no se puede hacer otra cosa y decir públicamente nosotros nosotros no estamos de acuerdo en este punto de la manera que se está llevando a cabo pero como es un proyecto que se desarrolla en Estados Unidos tenemos que cumplir con las leyes de Estados Unidos y por lo tanto estamos quitando todos los mantenedores del kernel que vienen de este y este más países por ser estar en la lista de países sancionados por Estados Unidos pero antes de eso comunicarse uno por uno con cada uno de esos desarrolladores está pasando esto está sucediendo esto los abogados me recomiendan esto no deseamos hacerlo no queremos hacerlo pero necesitamos hacerlo para evitar problemas legales eso es transparencia pero ya vemos la posición de Lewis Torval es la historia de las noticias lo que yo leo está bien las noticias son reales que usa el cerebro leinos tú no eres el único que desarrolla en C tú no eres el único que has creado un kernel existe BCD existe otros sistemas operativos que es diferente al Linus Torval de 1990 que decía estoy creando un proyecto como pasatiempo no es tan profesional como el proyecto GNU pero en las próximas semanas traeré más noticias al respecto algo así decía Linus Torval qué diferente qué diferencia yo pienso que sí a veces un poco de fama o sea un poco de humildad no le viene bien o un poco de humildad le viene bien a tanta fama y quizás tanto yo voy a terminar con este video y les digo les dejo toda la información para que las puedan tener como cosa positiva puedo decir que no han eliminado ningún comentario ningún comentario y esto está por ejemplo en el repositorio linux debajo de Torval en el repositorio del kernel debajo de del usuario linux Torval y no se ha eliminado por lo menos hay porque lo he leído hay comentarios a favor comentarios en contra y no se ha eliminado por lo menos linux Torval no ha eliminado ninguno porque sería o sea sería o nos daríamos cuenta si todos los comentarios fueran positivos y hay comentarios muy fuertes comentarios con respecto a la decisión de Torval hay otros comentarios a favor por supuesto y yo creo que esto es rescatable que por lo menos digan y dejen que las personas se expresen libremente y esto sí es rescatable a pesar de que no estoy de acuerdo con la opinión de linux Torval creo que hay otra por acá de linux vamos a analizarla a ver que dice acá creo que creo que aquí pues otra vez esta parte está mejor pero ya otra vez ¿por qué tú dices eso? ¿por qué no quieres discutir? bueno está bien lo entendemos asuntos legales no eres abogado no quieres discutir asuntos legales tampoco porque lo entendemos sabemos que eres una persona bien bien ocupada eso lo entendemos perfectamente pero es la opinión de lo que tú crees de lo que tú estás pensando que es yo creo que con esta parte hubiera sido suficiente y en sí es un problema legal parece que los abogados le dijeron mira probablemente estén investigando el gobierno desde el punto de vista gubernamental van a tomar alguna acción así que te recomendamos esto y como digo hay que respetar las leyes de cada país aunque no nos guste pero creo que hay otra forma de manejar el asunto y esto es lo más lamentable y lo más lamentable dentro de esto es la opinión personal de Linux Torvalds y la opinión personal que la advierte sobre un problema del proyecto Linux el kernel porque si Linux no hubiera vierto una opinión en su blog bueno ese es su blog ese es su y a los que digan que ese es su proyecto no 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 ya no están equivocados ya el kernel no es un proyecto de Linux Torvald es un proyecto de la comunidad Linux Torvald no hubiera podido hacer todo lo que es hoy porque no le daría el tiempo ese proyecto solo se puede lograr con el esfuerzo conjunto de la comunidad de un gran número de personas entonces seguiremos usando las distribuciones en Linux seguiremos dándoles cobertura en nuestro canal pero ya planteada nuestra postura al respecto y dicho lo que pensamos pero además vamos a prestarle un poco más de atención a los sistemas operativos BCD vamos a ver qué posición asumen porque también se desarrollan en Estados Unidos habría que ver cuál es la posición que asumen y cómo manejan este tipo de situación pero y y y bueno realmente lo que se manejan creo que es Free BCD no estoy al tanto si es BCD Open BCD yo creo si no está debajo de las leyes jurisdiccionales de Estados Unidos sino de Canadá Open BCD se desarrolla en Canadá pues estaremos atentos a BCD también y si no bueno veremos quizás Open BCD vamos a ver qué pasa y lo vamos a estar probando vamos a estar haciendo cositas con Open BCD bueno esto es lo que quería comentarle en este podcast porque o video video podcast no sé ni cómo llamarle así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres lo que no sé